Música Bueno, gracias a Dios, aunque con muchas limitaciones, el año 2013 nos permitió a nosotros mejorar la cobertura geográfica en cuanto al beneficio del programa de fertilizantes a las comunidades. Entonces, lamentablemente no en la cantidad que hubiéramos deseado, pero los recursos económicos que son los que sustentan el programa de fertilizantes no lo permitieron de esa cuenta. Nosotros finalizamos el proceso de rendición de cuentas del programa de fertilizantes en el mes de diciembre pasado y gracias a Dios con resultados satisfactorios. Para el 2014, ¿qué se tiene en agenda? Pues en este momento, por las informaciones de prensa, el programa de adjudicación a las empresas que van a proveer el fertilizante para el año 2014 quedó suspendido en virtud de que existe la posibilidad de que se mejore la cantidad de fertilizantes que se le da a cada uno de los beneficiarios. Entonces, es una situación que está por dilucidarse todavía, pero esperamos nosotros que al igual que el año pasado el programa de fertilizantes llegue al beneficiario aproximadamente en el mes de mayo.